¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes en directo desde la Casa Espejo. Estamos listos para regalarte la mejor información y es por eso que vamos a ver los titulares del día de hoy. ¡Hoy en tu noticiero PICA! Nos fuimos hasta la Escuela de Agricultura en San Andrés de Machaca. Además, te explicaremos qué son los chaqueos. Te preguntamos cuándo fue la última vez que te sentiste conforme con tu cuerpo. Todo esto y mucho más en el programa, que más te informa y más te entretiene. Porque estar informado es... ¡Poder! ¡PICA! PICA está en todo el país y nos fuimos hasta San Andrés de Machaca para conocer un colegio experimental donde hacen agricultura. Vamos a verlo. Hola PICA, mi nombre es Alex Quispe, soy el profesor de Música de la Unidad Educativa San Andrés de Machaca. El día de hoy estamos aquí en la Unidad Educativa La Quina Maya, participando en la Novena Olimpiada de Primaria. ¡Olimpiados, celados, propicios, corpos de la noche! Esta vez con PICA nos fuimos a San Andrés de Machaca, en pleno altiplano boliviano, muy cerca de la frontera con el Perú, para conocer el supercolegio La Quina Maya. Este cole es uno de los primeros en implementar la Ley Avelino Ciñani. Cuenta con programas de reciclaje, paneles solares y una increíble huerta. Hola PICA, mi nombre es Talía, estamos en La Quina Maya, esta es la huerta que se llama Invernadero. Y sembramos acelga, lechuga y también sembramos lombrices. Sembramos aquí casi tres días, tres días y regamos también tres días, tres cada día, un día tres veces. Regamos en la mañanita, como aquí tenemos en la pila, y tenemos lechuga, tomate, aquí también tenemos nabo, tenemos manzanas. En esta oportunidad, La Quina Maya recibió a nueve colegios de la región, para celebrar el Festival Olimpiada Estudiantil La Quina Maya 2013, donde los chicos y chicas participaron de concursos de lectura, escritura, declamación de poesía, baile, teatro y música, además de disfrutar de un sabroso tiempo colectivo. Fue un día lleno de juventud, cultura y arte. En el día de hoy estamos participando con todo tipo de números, como teatros, danzas, poesías, música, conjuntos musicales. Y bueno, mi curso, mi colegio está participando con la danza de los chunchus de Camargo, de la provincia de Los Andes. Hemos venido a presentar con cuentos, chapararo, también hemos venido a tocar champoña. Hemos venido con nuestro teatro de Culcupita y esperamos ganar. Y dime lo que resultaste. Y un día. Un atajante. Voy a bailar chunchos. Finalmente, los colegios ganadores se llevaron muchísimo material escolar para seguir estudiando. ¡Felicidades! Ya viste que no solamente son importantes las matemáticas, la física, la química y el lenguaje para ser un buen alumno. Sería espectacular que en todos los colegios de Bolivia se empiece a enseñar agricultura. ¡Felicidades, San Andrés de Machaca! Son un ejemplo para todos. Según la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, el abandono de niños subió un 7% desde el año pasado. Las principales causas son embarazos no deseados y pocos recursos económicos. El 80% de los abandonos es a bebés menores de un año y el 70% es a niños. Este jueves es la jornada continental de movilizaciones. Miles de latinoamericanos se unieron para exigir justicia por los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en iguales. Hubo grandes concentraciones en Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Paraguay y Cuba. Todos brindando su apoyo a la Caus Pica, se solidariza con los familiares de los desaparecidos y pide justicia al gobierno mexicano. ¡Pica te pica! Solo tenemos una pregunta que queremos hacerle hoy. La pregunta es, si pudiera cambiar cualquier cosa de su cuerpo, ¿qué cambiaría? Cambiaría mi frente. Tengo una frente muy grande. Yo quisiera ser más alta. La gordura de mi cara. Mis orejas. Tengo grandes orejas. Sabes, quisiera una cola de sirena. Quizás una boca de tiburón para poder comer muchas cosas. Si pudiera tener teletransportación en mi cuerpo. Yo quiero piernas como una chita para poder correr más rápido como una chita. Yo quisiera alas para poder volar. No creo que haya nada que cambiar. En realidad a mí me gusta mi cuerpo. Y tú, ¿cuándo fue la última vez que estuviste conforme con tu cuerpo? ¡Pica te pica! Cada año llega el chaqueo. Y nos quejamos de que se devaste el bosque, de que nos llenamos de humo y de enfermedades. Pero poco o nada hacemos para corregirlo. El chaqueo proviene de las acciones que se producen en diferentes lugares del campo, donde el campesino, indígena o agricultor que precisa más tierra para sembrar, lo primero que hace es rozar y quemar. Es decir, cortar los árboles que no permiten la siembra y luego les prende fuego para que su tarea de sembrado sea más fácil. Y ese pequeño fuego, ese pequeño humo, se une a otro fuego y a otro humo y más humo y más humo. El humo causa muchas enfermedades. Tos, bronquitis y muchas más. Pero quien más se enferma es la Tierra, que cada vez dispone de menos bosques, menos oxígeno y menos verde. Y finalmente quienes sufrimos esas consecuencias somos todos los seres vivos del planeta. Si los gobiernos no pueden solucionarlo, ¿no será tarea de todos tratar de corregirlo? Gracias por acompañarnos. Esto fue todo por hoy. Esto es Pika, programas inteligentes con adolescentes. Y eso es lo que estamos en la página web www.pika.com.bo Que estamos en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¡Chau! ¡Pika! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!